Ayer tuviste tu risa al sonratón, me pagaste con traición Ayer tuviste tu risa al sonratón, me pagaste con traición Pero poco a poco, yo te vuelvo loco, sé que yo provoco, esa mala fe que tú sientes por mí A que aprendas aguacate Y sin embargo te olvidas que al pasar, yo te di la mano a ti Y como eres no más que un infeliz, más nada te puedo brindar Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Ayer dijiste yo no estaba en nada, y que de mí no te apurabas Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Yo te pedí que me recomendaras, y de tu boca no, no salió nada Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Cuando conmigo a ti te comparan, eso a ti te cae, como una puñalada Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo El tiempo será testigo de que yo no me equivoco Pero poco a poco, mi amigo Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Te asegúrate que te tumbo el cojo Te asegúrate que, te vuelvo loco Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Cuando me pasas por la madrugada, mira el pasielo y no me das la cara Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Yo te tumbo el cojo Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Cuando conmigo, cuando conmigo a ti te comparan, eso a ti te cae, oye Como una puñalada Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo Pero poco a poco, yo te tumbo el cojo